Así es, porque Liga había hecho un partido más que interesante, no digo que un excelente partido porque Liga se fue claramente a defender el trabajo, fue eso, defender el resultado de ida y yo creo que Liga pecó un poco de la desconcentración porque los goles cayeron muy rápido y muy seguido sobre el final y con eso Liga acaba perdiendo el título. En base a esto me hacen algunas interrogantes a mí, yo creo que también a la hinchada, a la dirigencia y si no se iba Francisco Zubeldía y si es que las dirigentes no pasaban peleándose todo este tiempo y si es que se mantenían los jugadores campeones, ¿qué hubiera pasado? Quizás el resultado hubiera sido el mismo, pero la preparación del partido no fue la misma. De hecho el técnico actual, el español Joseph Alcácer no pudo ni siquiera dirigir desde el área que dirigen los técnicos porque no tenía licencia con Mebol, entonces yo creo que Liga empezó perdiendo el partido antes de jugarlo, de ahí quizás igual lo perdía si es que seguían los que estaban porque Fluminense es un equipo brutal en el fútbol de Sudamérica, de hecho si tú te fijas los cambios que entraron ayer, Douglas Costa, Marcelo, cambiaron la cara del partido, de hecho creo que esa fue la clave, los cambios a Liga no le funcionaron y a Fluminense en cambio le cambiaron la cara y acabó ganando el partido, solo con decirte que el mediocampista André cuesta 25 millones, el presupuesto anual de Liga es de 23, no son excusas pero claramente era un partido sumamente complicado y más con todo lo que venía Liga en estos meses medios turbulentos en cuanto al interno y a lo dirigencial. No, y es que sin duda alguna lo que menciona Juan Andrés es de considerar porque Liga de Quito tuvo un 2023 espectacular pero aún así se le complicó varias situaciones que lo hemos estado hablando, le hemos estado dando seguimiento, lo que mencionas es que quizás de haber manejado estas situaciones internas porque Liga de Quito iba incluso con una ventaja, una ventaja mínima pero se iba a Brasil con una ventaja que al final del día se puede considerar y bueno, este resultado un 2 a 0 para hacer Fluminense un gran equipo pues creo que Liga de Quito también hizo lo suyo, ¿no? Con lo que tuvo, con lo que pudo. Sí, correcto, de hecho Fluminense es la primera vez que le gana una final intercontinental a la Liga, ya habían jugado en 2008-2009 Libertadores y Sudamericanas respectivamente, así que creo que se sacó esa espinita de ganársela. Habíamos hablado ayer de que las hinchadas venían chicaneándose, por así decirlo, un poco en estos días porque ya viene una realidad grande, así que yo creo que más que merecido y felicitaciones al equipo brasileño que alza su primera recopa que no la tenía, así que yo creo que también es importante para ellos y más con todo el equipo que tienen y todas sus figuras, más que merecido y Liga al final logró, en la parte económica le funciona, se lleva un millón de dólares igual, si bien es cierto no ganó, pero yo creo que como dije, el partido lo venía perdiendo desde meses atrás de jugarlo. Yo sí voy a decir que el tema del desorden administrativo ha influido. Sí. Cuando ves que, como nos dice Cini, al final el cruce con todo y que Fluminense en presupuesto es mucho más que la Liga Deportiva, el cruce fue sumamente apretado, fue cerrado, de hecho Fluminense lo termina resolviendo ya sobre la hora. Me hace pensar, aunque obviamente entramos en el campo de la suposición, pero es inevitable pensar que si la Liga Deportiva se prepara mejor entre el cierre del año anterior y al principio de este, a nivel administrativo, creo que las posibilidades hubieran aumentado. Ni modo, de todos modos, fue un gran año para la Liga, coqueteó con la recopa y como vos decís, un milloncito pues no está mal, para, como quien dice, para bajarle al sufrimiento. Para que no duela tanto. Sí, pueden contar un milloncito de dólares y ahí se sufre menos. El aficionado es el que se queda sufriendo, el directivo queda feliz. Correcto, la Liga podrá en realidad sacarse un poco de este partido, recordemos que la Liga Pro, el campeonato ecuatoriano recién empieza el día de hoy, la Liga debuta el día lunes contra Macará y hablando un poquito de esto ya para cerrar, creo que esto también pasó factura, independientemente de todo lo que sucedió a nivel dirigencial, el que empiece tan tarde la Liga Pro pasó factura de eso a todos los equipos ecuatorianos, porque ya está Aucas y Nacional eliminados en fase de 1 y 2 de Copa Libertadores, ahora la Liga perdió su duelo de la recopa, no sé si cambiaría mucho, pero por lo menos los equipos llegarían con más ritmo, así que sería bueno que el fútbol ecuatoriano empiece a la par de los otros torneos en Sudamérica para poder llegar con ritmo a estos partidos. Así es, Juan Andrés, muchas gracias, abrazo. Saludos, Juan Andrés, gracias. Gracias, chao, chao, abrazo. Juan Andrés Ponce desde Ecuador. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.